El 13 de mayo de 1810 llega a Río de la Plata una fragata inglesa con novedades muy importantes de Europa. Las autoridades del Virrenato intentan que los periódicos no se distribuyan. A pesar de todos sus esfuerzos, la noticia se termina difundiendo. Pero, ¿qué pasó? Durante 300 años, los europeos someten a los pueblos americanos. Pero a fines del siglo XVIII, la dominación colonial se empieza a resquebrajar. En Estados Unidos, Haití y el Alto Perú, surgen focos revolucionarios que buscan terminar con el sistema colonial. Mientras tanto, en Europa, Napoleón invade España y depone al rey Fernando VII. Las ciudades españolas se rebelan y se agrupan en la Junta Central de Sevilla para resistir. Pero, a pesar de sus esfuerzos, no pueden evitar que España quede bajo el total dominio de Napoleón. cuando esta gran noticia llega a Buenos Aires, provoca un tremendo revuelo. Uno de los primeros en enterarse es Manuel Belgrano. Manuel José Joaquín, del corazón de Jesús Belgrano, nace en Buenos Aires en 1770. Por su acomodada posición, pudo estudiar en Europa. Concretamente, estudia Derecho en la Universidad de Salamanca. y llega al continente durante la Revolución Francesa y vuelve a América, compenetrado con las ideas de igualdad, libertad y fraternidad. En la primera invasión inglesa, Belgrano es uno de los pocos que se niega a jurar fidelidad a la corona británica. En la segunda, participa activamente de la defensa de la ciudad. A partir de ese momento, junto a otros porteños, se reúne clandestinamente para pensar un futuro de mayor libertad para la colonia. Cuando los creyos se enteran de la caída de la corona española, le exigen al virrey Cisneros la convocatoria a un cabildo abierto. El 25 de mayo se producen acalorados debates dentro del camino. Los realistas quieren mantener a toda costa el orden colonial. Los patriotas creen que es insostenible. En la plaza, el pueblo presiona, exige liberarse del dominio español. Después de horas de deliberaciones, los criollos logran imponerse y el 25 de mayo de 1810 dan su primer grito de libertad. Habiendo salido al balcón de estas casas capitulares y oído que el pueblo ratificó por aclamación el contexto de dicho pedimento o representación, después de haberse leído por mí en altas e inteligibles voces, acordaron que debía mandar y mandaban se erigiese una nueva junta de gobierno. Pero expulsar a los españoles del gobierno virreinal es solamente el primer paso para la revolución. El grito de libertad del 25 de mayo es muy importante, pero apenas impacta en Buenos Aires y su periferia. Para difundir la revolución en todo el territorio parten desde Buenos Aires tres campañas. Al Alto Perú, al Paraguay y a la Banda Oriental. El futuro gobierno revolucionario y la unidad territorial dependen de la suerte de estas expediciones. Milgrano participa de la primera junta de mayo pero pocos meses después renuncia a su cargo de vocal para dirigir la expedición al Paraguay. Es abogado y economista y ahora es un general en jefe. Deberá pelear por sus ideas de justicia y igualdad en el campo de batalla. Milgrano logra reafirmar el apoyo de las provincias del litoral pero en el Paraguay sus fuerzas son duramente rechazadas. El otro foco de resistencia es la Banda Oriental. Allí se envía al capitán José Gervasio Ortigas que con un ejército popular logra sitiar Montevideo que todavía está en manos realistas. La otra campaña, la del Alto Perú, hace su primera parada en la provincia de Córdoba. Ahí se enfrenta con uno de los principales focos de resistencia a la primera junta. La rebelión es rápidamente sofocada y sus cabellillas capturados. Su principal líder es un hombre bien conocido por los porteños. El héroe de la reconquista y la defensa. Nada menos que Santiago de Liniers. Después de la Revolución de Mayo el francés se mantiene fiel a la corona española y no duda en defender sus intereses. Dentro de la primera junta conviven dos tendencias. Una es la liderada por Cornelio Saavedra, el presidente de la junta. Los saavedristas son conservadores y conciliadores con las autoridades coloniales. La otra corriente está conformada por Castelli Belgrano. Su principal referente es el secretario de la junta, Mariano Moreno. Moreno Moreno es un abogado y periodista nacido en Buenos Aires en 1778. Después de las invasiones inglesas, Moreno se suma a los grupos revolucionarios y el 25 de mayo de 1810 es uno de los miembros destacados del primer gobierno patrio. El sector de la junta liderado por Moreno es más radical que el de Saavedra. Propone algo más que un cambio administrativo. Buscan reformas económicas y sociales más profundas. Su objetivo final es la independencia absoluta. La disyuntiva sobre qué hacer con los sublevados enfrenta a ambos bandos de la junta. Pero las palabras de Moreno son contundentes. Hay momentos en los que la moderación no es cordura. A fines de 1810, mientras estas campañas llevan la revolución al resto del virreinato, llegan a Buenos Aires los diputados de la Junta Grande. Esta junta busca incorporar a las provincias a las decisiones del nuevo gobierno, lo que recrudece el conflicto entre las distintas corrientes internas de la revolución. Moreno sabe que la mayoría de los diputados provinciales son partidarios de Saavedra y que su incorporación va a frenar sus planes de independencia. Derrotado, renuncia a su cargo y unos meses después Saavedra le encomiendo una misión diplomática a Londres. En alta mar, Moreno muere en circunstancias muy sospechosas. Con su muerte, la revolución pierde a uno de sus mejores hombres. Mas,